Según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, las drogas más consumidas en el mundo por los adolescentes son el alcohol y el tabaco. De hecho, advierte esta entidad, este tipo de sustancias son probadas a partir de los 13 años de edad. Frente a este cruel escenario es que, desde enero del 2013, el municipio iquiqueño potencia la realización de actividad física en todos los colegios y juntas de vecinos. Ello para que en forma lúdica y entretenida los niños y la juventud puedan ocupar su tiempo en ejercitar el cuerpo y la mente. El deporte debe ser el rey en la ciudad de Nueva. Esa es la mejor manera de combatir a aquellos que envenenaron a nuestro pueblo vendiéndole droga, no a la droga. La única manera de hacerlo sanamente es haciendo mucho deporte en cada colegio, en cada población. Papá, mamá, tú que me escuchas, cuidemos a tu familia, le estamos dando una educación excelente. El deporte es clave dentro de esa educación. Tú nos puedes ayudar mucho. No hay dudas, según concluyeron expertos de la Universidad Europea de Madrid, el deporte puede constituir una opción lúdica alternativa a contextos que propician conductas como el consumo de alcohol y de otras sustancias. Por supuesto, generar una instancia recreativa, deportiva, siempre va a ser bueno, ya que esto ayuda a que los niños se alejen de lo que es la droga y el consumismo del alcohol, etc. Es una iniciativa muy buena, ojalá que esto se hiciera siempre y la verdad que con lo que es el cargo de nuestro alcalde se está haciendo eso y eso es muy positivo. Me parece bien, bien para el alcalde y bien para todo y quique porque los niños se están metiendo mucho en la droga. No se pongan a beber alcohol y todas esas cosas porque eso lo hace mal. Lo ayuda más a salir adelante porque lo, ¿cómo se llama? Como que lo saca más del barrio así, de las cosas que están pasando ahora. Es decir, gracias a la organización de campeonatos deportivos, los padres ven cada vez más lejos el fantasma de las drogas y el alcohol en sus hijos. De hecho, en los dos últimos torneos organizados por la municipalidad, hubo más de 2.000 niños compitiendo por ser los mejores. Me alegro de que el alcalde esté con los deportistas y desde los chiquititos, desde los chiquititos para arriba. Feliz. Tengo un nieto de 6 años que él quiere pasar en la cancha nomás y quiere ser deportista y lo ideal eso es para que los niños no estén en el vicio. Yo le doy las más gracias al alcalde, sí, obvio. Y también para que se distraigan, es un deporte, para que los de la calle así salgan a hacer deporte también. Esto sirve mucho, mucho a los niños y más con el nivel de vulnerabilidad que tienen los niños de colegios municipales. Les sirve bastante, es un apoyo, hay niños acá que tienen familias disfuncionales, que van al colegio muchas veces a alimentarse solamente. Y esto les sirve, los motiva, los motiva a ir todos los días a levantarse a las 7 y media de la mañana para llegar al colegio a las 8 de la mañana. Todo lo que sea deporte, como les dije, y actividad física que esté implementando la municipalidad es beneficioso, no solo para la comunidad escolar, sino que para toda la comunidad. Si bien en 1999 se creó el primer colegio deportivo de Chile, entre el 2006 y el 2012 le eliminaron 4 cursos de enseñanza básica y además le hicieron desaparecer 8 disciplinas deportivas. Esto, sumado al destierro que sufrió por no tener una política deportiva en la ciudad, echó por tierra los beneficios que trae la práctica del deporte, tales como el favorecer el desarrollo del mecanismo y hábitos que enlazan la inteligencia en los menores. Había que recuperar el deporte, había que recuperar el colegio deportivo, colegio deportivo que se hizo tiras, se le quitó el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto. Se mutiló lo más importante para la población y hizo media estos 7 años de administración en que se perdió el deporte en nuestro pueblo. Y que la primera pincelada se llama el papelillo, la coca. Nos costó que los niños de las poblaciones volvieran a jugar. Me tocó estar donde los entrenadores estaban siempre con 2, 3 niños. Se fueron incentivando a poco. Como lo hemos visto también en la mujer mediana y adulta, también ha entendido que la vida sana es clave. Yo creo que ese es el mejor triunfo del año, haber logrado que los niños y sus mamás, sus hermanas, vuelvan al deporte. El próximo año serán intensivos los campeonatos, todo el año, de todo tipo. En esa línea, el Máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte, Rodrigo Caguas Esturillo, valoró la política deportiva que se implementa en los colegios municipales, ya que en el caso del emblemático colegio deportivo, este modelo les brinda a los niños un mejor desarrollo físico, psicomotor, emocional, afectivo, social y mental. Por esta razón ratificó la importancia de perpetuar en la ciudad este sistema educativo deportivo. Podemos decir, entonces, que es fundamental que las iniciativas como estas no sean dilapidadas por quienes tengan la posibilidad de continuar o potenciar proyectos como la creación de un colegio deportivo. Es muy importante que el tema no sea un tema de dos o tres personas, sino que efectivamente sea un tema instaurado como política y que independiente de quienes vayan siguiendo las administraciones futuras, esto se mantenga y se potencie, no se vaya despotenciando. Hoy día, pretender, por ejemplo, separar el tema del deporte de los niveles de estudio, pretender separar eso es una visión absolutamente equivocada. Hoy día, por ejemplo, se han habido estudios fuertes que confirman que el chico que hace ejercicio físico tiene mayor desarrollo cognitivo que quienes no lo hacen. Entonces, más allá de que aquí la misión del colegio también tenga algo que ver con el alto rendimiento, no es menos cierto que hay muchos chicos que a lo mejor no van a llegar a alto rendimiento, pero que gracias a que compatibilizaron estudios con deporte van a tener la posibilidad incluso de desarrollarse mejor en el punto de vista cognitivo. Entonces, personas que no vean esto todavía a esta altura de la vida, me parece que es simplemente una visión absolutamente equivocada. De esta forma, se confirma que la visión que entrega hace 50 años el alcalde Jorge Zoria Quiroga es la correcta, ya que ella busca integrar socialmente a niños y jóvenes, puesto que de este modo ellos adquieren valores fundamentales en su formación. Junto con ello, eso sí, es importante la colaboración y el apoyo que deben entregar los padres a sus hijos. De eso se trata mi llamado, a que todos colaboren. Todos los meses deben estar con el profesor en un diálogo para saber cómo ayudar al chico. Ese chico, bien preparado físicamente, mentalmente, va a triunfar en la vida. Y esa es la tarea de un alcalde cuando tenemos la educación. Hemos hecho grandes innovaciones en Iquique y la más grande es esta, formar un hombre integral. Es innegable, de este día donde el espíritu de la Navidad inunda las calles de Iquique, no hay mejor regalo que el tener una municipalidad que se preocupe en favorecer al buen desarrollo físico y mental de los niños, quienes junto con adquirir una formación moral gracias al deporte, obtienen también una correcta evolución de sus huesos y músculos.